Hoy, 2 de abril. Es el Día Internacional de la Conciencia Frente al Autismo, establecido por Naciones Unidas, luego de verse la necesidad de mejorar en todo el mundo la condición de vida de las personas, niños y adultos, que están en esta condición. El autismo, que no es una enfermedad que haya que curar, sino una condición del ser humano, requiere de buena información para quienes han de, digamos, de bregar con personas que están en esta situación de autismo. Ese tema tenemos esta tarde aquí en Parihueliando con Vos. La conversada de los finales de la tarde en Telemedellín, Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Qué rico, otra vez después de Semana Santa. Felices Pascuas para todos. Feliz comienzo del mes, feliz semana. Qué rico estar otra vez Parihueliando, tomándonos el cafecito acá. Recuerden que ustedes son los invitados especiales a esta mesa de trabajo, donde todos los días les traemos un invitado especializado en un tema. A veces hablamos de temas de salud, a veces tratamos temas jurídicos, temas de la ciudad, culturales. Lo importante aquí es tratar los temas que a ustedes les interesan y los temas que sean beneficiosos para ustedes. Entonces, ustedes son los protagonistas de Parihueliando con Vos. Y como usted decía, Luis Alirio, hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchísimas personas, porque uno de cada 160 niños en el mundo tiene este trastorno. Y esto lo dicen no Natalia ni Luis Alirio, sino la Organización Mundial de la Salud. Entonces, qué rico que aprendamos muchísimo sobre el trastorno y aprendamos a comunicarnos más con estas personas que no son diferentes ni viven en un mundo diferente. Somos nosotros los que tenemos que aprender a tratarlos. Y no vamos a empezar Parihueliando con Vos, siempre les recordamos que estamos en la carrera 43F1860 en el canal Parque Telemedellín. Aquí hay un parque gratuito donde pueden venir, hay contenedores donde pueden degustar comida, pueden venir a hacer un picnic, aunque en abril es difícil porque hay mucha lluvia para el picnic. Y también aquí en Telemedellín tenemos el tour Telemedellín, para ese sí deben llamar a Telemedellín a la extensión 115 y allí pueden reservar el tour o pueden venir también de martes a domingo y hacerlo. Aquí también lo pueden reservar en la tienda Telemedellín. El tour es para que aprendan sobre la magia de la televisión, para que vean cómo se hace en la televisión y para que se diviertan muchísimo. Las efemérides, ¿cierto? Luis Efemérides. Muy bien, hoy es 2 de abril de 2018, además de ser el 2 de abril, Día Internacional de la Conciencia frente al Autismo establecido por Naciones Unidas, como ya dijimos. Es también el Día Internacional del Libro Infantil, se celebra desde 1965 también por Naciones Unidas, en memoria del escritor danés Hans Christian Andersen, autor de libros como de historias como El Patito Feo, La Sirenita, La Reina de las Nieves. O sea, que hoy es el día de libros como de cuentos como Blancanieves, Caperucita, La Bella Durmiente, bueno, todos estos cuentos con los que crecimos y nos ayudaron a ver el mundo. En 1792, el 2 de abril, en Estados Unidos se hace la primera acuñación, digamos, o edición del dólar. La primera, en 1792, el 2 de abril, 2 de abril de 1854 en París, sale a la luz pública el semanario que nosotros conocemos en castellano como Le Figaro. 12 años después se convertiría en el diario que hoy circula en el todo el mundo, Le Figaro, diario, el más importante diario francés. Miren, en 2005, el 2 de abril, falleció el Papa Juan Pablo II, Papa 264 de la Iglesia Católica. Fue pontífice desde 1978, por Dios, mucho tiempo. En 2017, el 2 de abril, en Mocoa, Colombia, mueren 254 personas y más de 200 desaparecidos por avalancha provocada por las fuertes lluvias en ese momento. Y ya sabemos pues toda esa historia que sufrió todo este país entero. En 1842, el 2 de abril, nació el italiano Domingo Sabio, un religioso que luego, después de su fallecimiento, se convertiría en Santo Domingo Sabio. Natalia. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Ahora sí, comencemos con nuestro tema del día. Recordemos, nuestra línea telefónica es 268-6033 para que usted pregunte. También, si de pronto hay alguien en su familia que tenga esta condición, que tenga el autismo, nos puede contar cómo ha sido su experiencia, cómo ha trabajado, qué recursos ha utilizado, a qué médicos ha ido. Todo nos enriquece muchísimo porque, de verdad, tenemos que aprender muchísimo sobre este trastorno para aprender a manejar situaciones diferentes con todas las personas que tienen el autismo. Para hablar de esto, vamos a empezar hablando con una profesional en familia que se dedica a este tema y es Ángela Rol. Ángela, bienvenida a Pariveleando con vos. Muchas gracias por la invitación a los dos. Bueno, Ángela, he leído que el autismo es un espectro, ¿no? Es que todos tienen el mismo nivel de autismo o, ¿cómo se podría decir? Algunos lo tienen muy leve, otros lo tienen muy fuerte. Explíquenos un poquito qué es el autismo y esto del espectro, cómo es que funciona. Pero venga, venga, disculpe, me valga decir que Ángela Rol es además máster en trastornos del espectro autista y es licenciada en educación especial. Además, ella pertenece a la Fundación Integral. ¿Qué es la Fundación Integral? Claro que sí. La Fundación Integral es una ONG que trabaja con personas con autismo y funciona a la vez como IPS para brindar los servicios terapéuticos a los niños y jóvenes con autismo y sus familias. Bien, ahora sí la pregunta de Natal. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de un espectro, estamos hablando de que todas las personas con autismo comparten unas características que están identificadas dentro de ese espectro. ¿Cuáles son? Que tienen dificultades sociocomunicativas, es decir, en la comunicación y la interacción social y que tienen unas conductas que son inflexibles en cuanto a la conducta y a los intereses. Todas las personas con autismo comparten esas características, pero cuando hablamos de un espectro hablamos que nunca vamos a ver una persona con autismo igual a otra, aunque compartan dificultades en estas áreas. Porque el nivel, como tú lo decías, de complejidad va a variar en un espectro muy amplio. Entonces, por eso hablamos de espectro del autismo. Uno lee que el autismo es un trastorno cerebral complejo que inhibe la capacidad de una persona para comunicarse y establecer relaciones sociales. Entonces, piensa uno como en el nombre de la condición, autismo, y entonces da lugar como a preguntar esto. Entonces, ¿la persona está como encerrada en sí misma o qué? No sale de sí. Muy bien. Este nombre se le dio hace muchísimos años, sí, pero realmente hemos tratado de desmitificar un poco la relación del nombre. Es decir, esa persona no está encerrada en sí mismo ni está en su propio mundo, pero sí tiene unas dificultades en la comunicación e interacción social, como lo decíamos, que no quiere decir que no le interese el otro o que no sienta afecto por el otro, que es también uno de los mitos que vemos frecuentemente, sino que le es más difícil interactuar o comprender las normas en las relaciones sociales. ¿Cuándo identificamos que un niño o un bebé presenta algún cuadro del espectro del autismo? ¿Es una edad específica? ¿Y qué es lo que nos hace identificar esto? Realmente cuando son muy bebés no lo podemos identificar tan fácil. ¿Por qué? Porque las demandas sociales para un bebé son muy pequeñitas. Realmente un bebé está en respuesta todo el tiempo o en estímulo todo el tiempo de buscar alimentación o del sueño. Pero alrededor de los dos años, cuando empiezan otras exigencias sociales, empezamos a ver que hay algo diferente. O sea, ya desde los dos años podemos estar dando un diagnóstico. Va a variar, depende del ojo, el que está vigilante, es decir, de ese papá, de ese profesor o de ese programa de crecimiento y desarrollo, de ese pediatra que pudo detectar a tiempo que algo pasaba. Pero empezamos a ver que hay algo diferente en la interacción social, algo diferente en la comunicación o en los intereses que esperaríamos en un niño de una edad similar. ¿Las personas con esta condición nacen con ella? Es decir, ¿uno nace autista como nace hombre o mujer? Es un trastorno del desarrollo de origen neurobiológico, o sea, que la explicación está en cómo se formó esa estructura neurobiológica, o sea, que se nace con autismo, aunque no se detecte inmediatamente o por medio de un marcador biológico o un examen de sangre. ¿Y será toda la vida autista? Es una condición que acompaña toda la vida, pero lo que permite detectar a tiempo es que se dé una intervención que permita a esa persona desarrollar nuevas habilidades para enfrentarse a los retos y también sensibilizar el entorno sobre qué apoyos necesita esa persona. Tenemos la primera llamada, Luis Alirio. Usted estaba muy contento preguntando, pero primero son nuestros televidentes y ya tenemos una llamada desde Itacoí. De toda la razón. Claudia Betancourt, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Hola, muy buenas tardes. Parigüeleando con ustedes. Muchas gracias. Adelante, Claudia. Muy contenta. Estoy encantada de saludarlos, especialmente al señor Luis Alirio, que me merece toda, toda la admiración. Muchas gracias. Y lo quiero mucho. Ay, qué leches. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta era con respecto a los bebés, pero ya me quedó pues como claro. Pero también me surge otra pregunta. ¿Hay tipos de autismo? Sí, sí. Y si los hay, ¿cómo saber dónde encasillar de pronto? Como están escuchando al fondo, tengo un pequeñín de tres años. Entonces, o sea, la pregunta real es por qué él a veces se ausenta o se pone pensativo, pues, como llamamos. Entonces, no sé si eso indique algo. Sí, señora. Les agradezco mucho. Un abrazo. Feliz tarde. Claudia, a usted muchísimas gracias por comunicarse con nosotros a Pariboleando con Voz. Y yo me devuelvo a la primera pregunta de Claudia. Es que cuando están bebés, ellos no tienen que señalar, no habían también cositas que uno puede identificar. Y nos vamos entonces también a la segunda pregunta, que es con el bebé de tres años. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, cuando están bebés, depende de esa etapa de bebés. Entonces, normalmente un bebé responde al señalamiento de la persona, pero digamos, más o menos al año, año y medio, ¿cierto? Digamos que cuando pensamos en un bebé de seis meses es donde es más difícil detectar ciertas cosas, ¿cierto? Pero cuando un bebé ya de un añito debería estar mostrándome que quiere algo, que le gusta este juego conmigo, mirándome pronto más a los ojos y buscando que yo siga jugando con él. Cuando empiezan más adelantico a señalar o a seguir esa mirada o ese señalar del adulto y eso no está pasando o vemos que no es como se desarrolla en los otros niños, es donde hay que prestar atención, ¿cierto? Yo siempre les digo de algo y es que si yo como papá, como mamá, estoy preocupada por algo del desarrollo de mi hijo, porque tengo un niño mayor y el desarrollo no fue así tan parecido, porque mi sobrino también fue diferente por lo que he visto o me ha enseñado lo que he leído, siempre busque ayuda, ¿sí? Puede ser que no esté pasando nada y que eso haga parte del desarrollo de su chiquito, pero si hay algo que usted le está preocupando, escríbalo, téngalo en cuenta y busque un profesional en el cual pueda buscar ayuda y saber si hay algo que está pasando o si hace parte simplemente del desarrollo típico de su chiquito. Con la pregunta de Claudia, de su chiquito de tres años, tener un solo síntoma, por decirlo así, una sola característica en cuenta para un diagnóstico, pues es demasiado impreciso, ¿cierto? Una ausencia o quedarse viviendo para algún lado puede hacer parte de alguna conducta de un niño o una persona con autismo, pero no suficiente para un diagnóstico. Hay que estar vigilantes a otro tipo de conductas. Claudia, por ejemplo, el cómo se relaciona con otros niños, qué reporte ha dado el preescolar, cómo interactúa, si busca a los niños y no los busca, si acepta el juego de ellos, cómo está ese desarrollo social y esa comunicación. Y comunicación no es que hable o no hable, porque personas con autismo que habla, hay muchas, sino en cómo utiliza ese hablar, cómo se comunica, si en verdad es una intención de mantenerse ahí o solo para satisfacer necesidades. Entonces, yo le diría a Claudia que intente hacer una vigilancia de ese desarrollo y si hay muchas inquietudes, busque en su programa de crecimiento y desarrollo, su pediatra, en su EPS, ayuda para hacer, digamos, un tamizaje mucho más claro. Claudia también preguntó cuántos tipos de autismo hay, si habían tipos de autismo. No es que haya tipos o no, sino que es lo que hablábamos ahora, hay un espectro, pero todas las personas con autismo comparten las dificultades en esas características sociocomunicativas, inflexibilidad, intereses y en la conducta. Pero no hay tipos, sino que podríamos hablar de nivel o de un nivel de complejidad o de un espectro muy amplio, más que de tipos de autismo, solo hay un autismo. Estamos pariboleando con vos, con vos, Luis Alirio, y con vos, ustedes allá en la casa. Estamos hablando sobre el autismo con Ángela Rol, profesional de familia. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Estamos en Pariboleando con vos de Telemedellín, conversando sobre el autismo y todo lo que exige, en particular a una familia donde hay un hijo en esa condición. La situación que le exige a una familia aprender y saber para garantizarle una buena calidad de vida a una persona que está en tal condición. Bien, yo tengo... ¡Ay, tintico! Le provoca, Ángela. Muchas gracias. Con esta agüita apenas es... Con esta agüita, antes de que usted vea, le tocó todo el tinto a usted. ¡Qué delicia! Porque con este frío, genial. Está haciendo mucho frío, sí. Y yo también tomo. Bien, adelante. Pero no va a recibir la llamada. Doña Marta la está esperando. Bueno, vamos, Doña Marta Piedradita en San Javier. Doña Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones por el programa. Me parece magnífico. Mire, yo quería aportar algo. Yo soy abuela de un autista. El niño tiene 12 años. Fue diagnosticado a los 20 meses. Y ese niño, si viera, todo lo que ha adelantado, porque la doctora que la atendía en Venezuela nos mandó que no le diéramos cafeína, o sea, nada de los derivados de la leche, nada del trigo. Y ha sido una bendición. Ahora está comiendo un solo cereal diario. O sea, que no se le mezcla papa con arroz, sino uno solo diario. Y ese niño, si viera como está, antes le daba miedo los truenos, le daba miedo la pólvora, y todo eso lo está superando. Estudia en un colegio en Belén, y el primero no llegó el transporte a tiempo. Y ese niño se ha venido desde la calle 20 hasta que San Javier se tardó dos horas, pero llegó aquí a la casa, ¿qué le parece? Increíble. Excelente, doña Marta. Muchísimas gracias por contarnos su historia. Qué rico ese ejemplo. Y ya verifiquemos qué es lo que pasa con la alimentación y el autismo. ¿Por qué le está funcionando tan bien al nieto de doña Marta? Muy bien, muchas gracias, doña Marta. Hay un asunto con la alimentación y hace parte un poco de los mitos o las confusiones. Cuando una persona es intolerante a la lactosa o a la caseína, que son celíacos, entonces no toleran muy bien ciertas harinas o cereales, obviamente si tú eres intolerante a algo y lo estás comiendo te vas a sentir mal y eso te va a poner más irritable, vas a tener una conducta más irritable. Y cuando no es fácil para ti comunicar, siento eso, me pasa eso, pues va a ser mucho más marca de ese tipo de conducta. Lo que no quiere decir que todas las personas con autismo necesiten ese tipo de dieta, eso es importante aclararlo, porque ni es cierto que todos lo necesiten ni es suficiente. Es decir, la persona que es intolerante a este tipo de alimentos, obviamente tendrá que tener una dieta acorde a eso, pero además un programa terapéutico que acompañe sus necesidades o sus déficits nucleares, específicamente el autismo. Pero no quiere decir que todas las personas con autismo sean intolerantes a ese tipo de alimentos o todos esos alimentos le caigan mal, ¿cierto? Entonces hay que analizar muy bien el caso a caso. ¿Y el azúcar? No. ¿La qué? ¿El azúcar no sería importante mermarlo? ¿El azúcar, todos estos dulces que ponen los niños al hiperactivos? Eso es un asunto también que nosotros hemos ido en temas de salud pública, tratando un poco más y bajar a los niveles de azúcar por otro tipo de efectos, pero más por ese tema de salud, que porque aumente o no los síntomas del autismo. La definición que yo leí es exacta. Es decir, un trastorno que crea la dificultad para establecer relaciones sociales o también con el entorno, o se limita a la relación con las personas. Sí, es un trastorno del desarrollo, como lo dijiste, de origen neurobiológico, ¿cierto? Y tiene esas dos partes. O si lo queremos dividir entre lo podemos hacer, que son dificultades en lo social, lo comunicativo e inflexibilidad en los intereses y en la conducta. Sí, esos son como los aspectos que siempre están enmarcando una persona con autismo. Y también en ese tercero, acompañan y nuevos estudios verifican que las personas con autismo pueden tener más hiper o hiposensibilidad a ciertos estímulos sensoriales. Entonces, pueden ser muy hipersensibles a estímulos auditivos, visuales, tactiles o hiposensibles y necesitar mucho ese tipo de estímulos de movimiento o esos otros que ya mencionamos. Y no quiere decir que por tal condición no sean inteligentes. Porque de hecho parece que hay casos de personas autistas que son genios. Bueno, ahí hay otro mito que vamos a aclarar y es que no todas las personas con autismo son superdotadas o genios. ¿Qué pasa con la inteligencia? Lo que llamaríamos la inteligencia en la persona con autismo, como cualquiera de nosotros. Puede haber una persona con autismo superdotada, puede haber y en gran parte, en gran porcentaje, hay personas con autismo con discapacidad intelectual además, o personas con unas habilidades dentro de la media. ¿Qué pasa? Que como las personas con autismo se interesan, cuando hablamos de inflexibilidad en los intereses y la conducta, tienen intereses como muy centrados en, no sé, digamos, los legos. Entonces, arman súper bien los legos y conocen toda la información sobre los legos o los aviones o el dibujo, los trenes. A veces eso podía llevar a pensar que fueran superdotados. Y es que tienen muchas fortalezas, habilidades, como todas las tenemos, más en unas temas que en otros. Entonces, como el resto de la población pueden ser superdotados, pueden tener una inteligencia media o pueden tener discapacidad intelectual acompañando ese autismo. Ángela, entonces nosotros tenemos un niño, nos damos cuenta que le da dificultad comunicarse, que se aísla. Nos vamos para donde el pediatra, en la EPS. ¿Y qué exámenes debemos hacerle? O sea, que vamos a una consulta, de pronto nuestros televidentes van a las consultas y les dicen, no, no, tranquila, váyase para la casa, que usted les diga, no, váyase con estos exámenes, que estos son los que les debe hacer. Hoy no hay, como les decía, marcadores biológicos, o sea, exámenes de sangre o resonancias, otro tipo de exámenes que nos digan, esta persona tiene autismo, sino que hace parte de un grupo de pruebas que están estandarizadas, es decir, que hay personas que hace muchos años las vienen estudiando y han dicho, con este conjunto de pruebas y estos análisis, usted puede... ¿Este conjunto de pruebas es como se llama? No, o sea, es que hay un múltiplo de pruebas que manejan, hay pruebas como helados, pero eso ya los maneja directamente el profesional de evaluaciones, no hay un examen de sangre o médico. Lo más importante es que si usted está en ese proceso de vigilancia, dándose cuenta que algo le pasa a ese chiquito, o usted como profe preescolar o como enfermera de un proceso de acompañamiento, de crecimiento y desarrollo, detecta que algo está pasando en lo sociocomunicativo o ese niño tiene intereses muy diferentes a los esperados para su edad o demasiado inflexibles, usted haga la remisión a un profesional, a un pediatra, a un psiquiatra, que pueda hacer la remisión a un proceso de evaluación, que esté capacitado y entrenado para aplicar esas pruebas, que no son pruebas simplemente de llenar aquí ese papel, sino que son pruebas que incluyen el ojo clínico que llamamos, es decir, el análisis de esa información y no solo de lo que yo veo en el niño, porque nos ha pasado que llegan los papás, ah, sí, a mí me dieron el diagnóstico, pero el neurólogo lo vio allá sentado y dijo, sí, sí, ese niño es autista. Entonces yo no estoy contenta con el diagnóstico. Claro, el profesional que haga la evaluación debe realizar una evaluación contextualizada, es decir, debe indagar por cómo funciona ese niño en los diferentes entornos, si está en preescolar, si está en colegio, en la casa, con las diferentes personas, no solo cómo es ese niño hoy que tiene cinco años y lo estoy llevando a evaluar, cómo era antes, cómo fue su desarrollo, y otro conjunto de pruebas que esa persona entrenada está en la capacidad de implementar y con su ojo clínico que está entrenado para eso, analizar y dar un diagnóstico, y un diagnóstico no como rótulo, sino un diagnóstico que incluya también esas fortalezas de ese niño y lo que esa familia necesita aprender para acompañarlo. Sí, sí, en esencia el autismo implica una incapacidad para comunicarse y establecer relaciones. De todos modos, las personas que están en esta condición pueden en algún momento de la vida tener novia, casarse, tener un trabajo donde hay compañeros, tener amigos y frecuentarlos. Claro que sí, porque más que una incapacidad es una dificultad, es decir, a veces carecen de las herramientas que los niños adquieren básicamente para interactuar. Entonces no quiere decir que a ellos no les importe o que no sientan afecto, que no les interese compartir, sino que a veces, aunque quieren compartir con otros de su edad, no saben cómo o no tienen una lectura muy buena de las normas sociales y les cuesta involucrarse en el juego con otros niños, que es lo que pretende la intervención, enseñarles esas habilidades, cómo interactuar de manera más fácil. Pero perfectamente conocemos chicos que incluso estuvieron en la fundación que hoy están en universidades muy reconocidas de la ciudad o que trabajan en empresas reconocidas de la ciudad, que tienen novia, que tienen novio o que se han casado. Entonces perfectamente pueden llegar a eso. Y en la fundación entonces, especificemos un poquito más ese acompañamiento porque nos queda como muy en el aire. Los chicos llegan, digamos que llega un niño de tres años y cómo sigue siendo ese acompañamiento, son como clases, van a una vez a la semana, son varios profesionales que les ayudan, cómo es el trabajo con la familia. Perfecto. Entonces la fundación integral, lo más importante es que tiene una metodología basada en la evidencia, es decir, no estamos ensayando. Si venga, hagamos esto a ver si nos funciona. Si no, que tenemos muchos años además de experiencia, pero también de información validada científicamente, en donde proponemos una intervención terapéutica, uno, basada en la evidencia, dos, contextualizada, es decir, que cumpla con las necesidades y características de ese chiquito. Este chiquito es diferente a ese y esa familia es diferente a ese. Entonces su plan de intervención terapéutico siempre estará apuntando a la necesidad de Pepito, de Pepita, de Juanito, no del grupo de autistas, sino de cada personita, cada familia, de acuerdo a sus necesidades, porque como decíamos, ellos comparten características similares, pero puede ser que Pepito tiene más dificultades para socializar que Juanita, porque Juanita tiene más dificultades en ampliar sus intereses y es muy inflexible. Entonces va a dependerle de la necesidad específica y eso lo trabajamos en un equipo transdisciplinario. Es decir, no trabaja solo un psicólogo, sino que somos todo un equipo transdisciplinario detrás de cada caso, analizando las necesidades, las características de ese chiquito, de ese joven, para ofrecer una intervención, eso sí, siempre enganchando a la familia. Para nosotros la familia es el eje fundamental. Nosotros somos expertos y lo queremos llamar así o especialistas en lo que son las técnicas y la metodología, pero las familias son los expertos en sus hijos, ellos son los que conocen a sus hijos, ellos son los que viven con sus hijos. Entonces no son terapias aisladas en consultorio, porque a mí me puede funcionar muy bien Juanito en el consultorio, pero mamá se lleva a Juanito y no sabe qué hacer en casa o en el preescolar no saben qué hacer con él. Entonces siempre estamos enganchando a esos otros entornos. Ese equipo son dos personas, tres personas, siete. Eso lo vamos a ver después de ese corte que vamos a tener en Pariboleando con vos. Ya volvemos. Estás viendo Pariboleando con vos. Pariboleando con vos. Hoy con el tema del autismo. Y tenemos aquí al lado de Ángela a Juan Andrés. Juan Andrés es un chico con autismo que ha tenido en su intervención el acompañamiento permanente de sus papás. Hace poco sacó su propio proyecto productivo. Diseñó unos cuadernos. Aquí hay algunos ejemplos con unas ilustraciones que él mismo realiza. El mismo Juan Andrés. Juan Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Súper, duper bien. Juan Andrés, háblanos un poquito de tu proyecto. ¿Por qué empezaste a hacer ese proyecto? Ese proyecto comenzó desde este año para que las otras personas conozcan bien mis caricaturas. Y la idea fue mucho más fácil con unos cuadernos que yo hice con mi propio arte, como pueden ver ahí. Ese es un cuaderno mío. Muy bien. Juan Andrés, tú sabes que tienes autismo. ¿Cómo te sientes cuando vas con otros chicos, con los primos? ¿Qué te dicen? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes tranquilo? ¿Cómo te vas adaptando a la sociedad o la sociedad se adapta a ti? Bueno, con el autismo me siento súper bien, muy bien. Por eso tengo muchos amigos, familiares. Tengo muchas buenas relaciones. Muy bien. Por supuesto que sí. Tengo muchos amigos, mucha familia que me quiere muchísimo. Los quiero tanto. ¿Y en Integrar cómo te va? ¿Qué haces allá? Bueno, desde el 2006 empezó mi vida en Integrar. Bueno, y todo cuando era pequeño era muy difícil. Yo era muy pataletudo, gritón, hacía ruidos de cualquier tipo, como la ambulancia. Bueno, y ya en el 2015 me gradué, ya todo se volvió súper fácil y ya todo volvió muy bien. Tranquilo. Ve, Juan Andrés, ahorita Marta, doña Marta nos hablaba que al nieto le quitaron la cafeína, unas comidas. ¿A ti te han quitado comida? ¿La alimentación es diferente o cómo llevas tú la alimentación? Bueno, desde pequeño no me gustaba tipo de cosas como brocoli, verduras, cualquier tipo. Desde pequeño comía mucha chatarra, como hamburguesas, pizza, pollo, gaseosas y pollo. Bueno, pero ya estaba gordo desde niño, pero adolescente, gordito, comiendo pura comida chatarra. Luego, después, ya con la ayuda del fitness, ya me siento súper bien, ya comiéndolo justo, comiéndolo saludable y comiendo bien. Muy bien. Bueno, recuerden que estamos pariboleando con vos, o sea que aquí los estamos esperando con nuestra línea telefónica 268-6033. Tenemos a Juan Andrés, le pueden preguntar lo que quieran. Si de pronto tú tienes autismo, también le puedes preguntar a ver por qué camino es que se va, a qué puertas hay que tocar. Y también tenemos una profesional de familia, Ángela Rol. Luis Alirio. ¿Cuánto hace que tú sabes del autismo y qué sabes de eso? ¿Eso qué es? Por supuesto. El autismo no es una enfermedad ni una discapacidad tal cosa. Únicamente el autismo es solamente una condición mental que tenemos nosotros los seres humanos, como dice la frase en los cuadernos. Yo no tengo una discapacidad, simplemente tengo una condición mental que me hace ser una persona excepcional. Bueno, estamos hablando de chicos excepcionales, Luis. Tenemos una llamada, la quiere recibir, doña Lucía. Sí, claro. Doña Lucía Alzate, en el municipio de Bello. Buenas tardes. Bienvenida. Sí, buenas tardes. Adelante, doña Lucía. Bueno, pues sí, perdóname un poquito el nerviosismo, pues primera vez que llamo a un programa. Tranquila. Bueno, a ver, yo tengo un niño, un sobrinito que vive en un pueblito. Él se llama Matías y tiene seis añitos y él tiene como algo parecido a lo que están hablando. Pero según escucho lo que habla la doctora, el niño sí como que da besitos, sonríe, pero el niño no habla. Es como nomás balbucea algunas palabritas. Entonces, y también como que no escucha, pues escucha ciertas cosas. O sea, no es el autista que están hablando, pues así como las características, pero el niño sí se ve que tiene un problema en su desarrollo de habla-escucha. Gracias, doña Lucía. Ya vamos a preguntarle a la especialista a ver cómo la podemos encaminar. Ángela, ¿qué le podemos responder a doña Lucía? Muy bien, ahí es importante eso que ella dice. O sea, pareciera no escuchar o es que no escucha. Y es uno de los exámenes que a veces los médicos les mandan a los papás, que son exámenes auditivos, porque a veces pareciera no escuchar. Y es muy común en los chiquitos con autismo, porque más que no escuchar, es que están con esa atención tan puesta en eso que les interesa, en su juego, en su programa de televisión, o en el estímulo que les interesa, que a veces ante el llamado no es tan fácil que respondan. Entonces, es importante que consulte en el lugar donde vive, al sector salud, para que empiecen a descartar y identificar si realmente es que no escucha, y si escucha qué está pasando con esa respuesta social del chiquito. Como les decía ahora, siempre que en el proceso de vigilancia hay una alerta, una alarma, es mejor prestar atención y buscar a los especialistas en salud. Como especialista, ¿usted qué le recomienda a los padres? ¿Los niños pueden continuar en los colegios que llamamos normales o estándares, o pueden o deben ir a colegios especializados para niños autistas, o hay otra opción para ellos? Perfecto. La idea siempre es que la inclusión, que es lo que nosotros promovemos, permita que los niños y los jóvenes con autismo participen en todos los entornos. ¿Cierto? Entonces, siempre la primera opción será que estén en procesos regulares de educación, eso sí, con los apoyos y con las adecuaciones que haya que hacer en esa institución, apoyados de profesionales que medien esos apoyos. Hay casos de chicos que no han podido continuar su proceso regular de educación, porque, como les decía ahora, digamos, aparte de autismo, tienen una discapacidad intelectual y tienen una necesidad de apoyo mucho más amplias, extensas y generalizadas, en donde hay que buscar otras herramientas para que eso que a ellos se les enseñe, más que académicos, sean habilidades adaptativas que le permitan ser independiente, vestirse, comer, participar en actividades del hogar y de la comunidad. Pero eso va a depender, como decíamos ahora, de cada caso. Pero siempre, inicialmente, promovemos que, como Juan, estén en el proceso de educación regular, eso sí, adecuado o con los apoyos que ellos necesitan, porque procesan la información de manera diferente. ¿Es que pensaría uno que un niño con esta condición necesitaría a un profesor personalizado? Uno pensaría eso, pero es un mito. Hemos logrado que en las instituciones implementen estrategias que no solo van a servir a ese niño o a ese joven con autismo, sino a todos los chicos, porque si ustedes lo piensan, pues todos tenemos habilidades diferentes. Unos somos más visuales, otros somos más auditivos, otros necesitamos más movimiento. Entonces, la idea es que, más que personalizado, es que se implementen apoyos y estrategias académicas dentro de las instituciones que permitan a ellos participar y a la vez ellos estén en procesos terapéuticos, como lo estuvo Juan en Integrar, por ejemplo, y su familia, donde le permita adquirir habilidades, fortalecer habilidades y a su familia también entender la condición. ¿Y a Juan cómo le ha ido en el colegio? Muy bien. A ver, pero contad, ¿era fácil? Por ejemplo, nos decías que tenías, que eras como muy necio. Entonces, en el colegio, ¿qué te pasaba? ¿Qué hicieron los profesores? Bueno, entré al colegio desde el 2011, en el grado tercero en primaria. Luego me suspendían, es por un hecho algo malo, como por ejemplo pegarle esas cosas tan malas. Me suspendieron hasta el 2014, pero 2015, 2016, 2017 y este año se volvieron más fáciles. Por eso, por supuesto, eso sí es lo mejor. Porque en Integrar te dieron como los tips para que no les pegaras a los chicos, para que te aprendieras a controlar, ¿o qué fue lo que pasó? Bueno, esos tips que me enseñaron la fundación, por supuesto, fueron los mejores tips que me ha dado en el 2015 Beatriz Ochoa. Muy bien, Luis Alirio, usted iba a preguntar. ¿Usted es dibujante? Por supuesto, soy caricaturista. ¿Y qué más te gusta hacer? A mí me encanta mucho hacer caricaturas, personajes de cómics, de ciencia ficción, deportistas famosos como James Falcao, etcétera, etcétera. Y me gusta mucho el arte. Entonces, ¿vos querés ser caricaturista toda la vida o aspirás a otra cosa? Bueno, de pronto, en mi futuro, en la universidad. Juan Andrés, sí. Yo estudiaré diseño gráfico, pero yo haré muchas ilustraciones y seré un gran caricaturista. Excelente. Tenemos otra llamada. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Buenas tardes. Yo soy Tatiana Quintero y soy maestra de Juan Andrés. ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! Sí, pues quiero poner como desde la experiencia docente, la experiencia con el espectro autista, ¿cierto? Que no solamente en el colegio lo vemos como una condición, sino como algo del ser humano, ¿cierto? Como es igual el Down, como es de otro tipo de diagnóstico. Hola, Juan Chiviris, ¿cómo estás? Muy bien, Tativis. ¡Qué alegría verte por ahí! Me alegra mucho que abran estos espacios para este tipo de estudiantes que realmente necesitan mostrarse y poner su propia voz y mostrar su talento como lo tiene Juan Andrés con la caricatura, ¿cierto? Sí, Tativis. Desde muy pequeño incluso mostró su talento con sus gustos desde el fútbol, desde los cartoon, desde los superhéroes, ¿cierto? Y entonces desde el colegio promovemos esta parte de sus gustos, de sus intereses como un potencial para el aprendizaje. Oiga, profesora. Es una invitación también para todas las instituciones educativas y maestros de formación que en ese momento están ejerciendo para que nos demos como el esfuerzo y el reto de tener este tipo de estudiantes. No solamente como Juan Andrés, sino como cualquier otro diagnóstico que se nos puede presentar en un contexto escolar, ¿cierto? Y bueno, pues eso sería como el aporte por el momento. Muchas gracias por abrirle el espacio a este encuentro tan bonito. Muy bien, profesora Tatiana Quintero, profesora de Juan Andrés. Buena profesora, ¿cierto? Sí, ella es muy buena amiga. Por eso le da clases a los más chiquitos, como en primaria, pero hizo clases hasta el año que me gradué, 2015. El año que todo empezó fácil. A Tatiana y a todos los maestros que trabajan con tanto amor, como ella decía, no solamente para las personas que tienen un trastorno autista, sino cualquier trastorno, muchísimas gracias por ayudarnos a formar en esta sociedad. Y a Ángela la vamos a ir despidiendo, pero así bien, bien rapidito, un mensaje que usted nos quiera dejar hoy desde Integrar, desde este día que estamos viviendo con tanto amor para que aprendamos de todo este trastorno del autismo. El mensaje principal y sobre todo este año para el sector salud, profesionales de la salud, fonodiólogos, pediatras, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, infórmense y fórmense sobre el tema. O sea, somos conscientes que es un tema aún muy desconocido, pero fórmense, aprenda esas señales de alerta para que lo podamos detectar mucho más fácil. Está demostrado que una detección a edad temprana tiene un mejor pronóstico en la intervención. Y a todos los demás también, cuando escuchan la palabra autismo, no creamos que es de otro mundo, ni que no. O sea, vamos a informarnos y a conocer que son chicos como Juan, que pueden estar incluidos, que tienen habilidades y fortalezas gigantes. Ángela, muchísimas gracias por pariwelear con nosotros. Ustedes no se vayan de ahí porque ya volvemos con más invitados en Pariweleando con Voz. Pariweleando con Voz. Y aquí están los más invitados que anunció Natalia. Aquí tenemos en este momento a Lina Cadavid, Doña Lina Cadavid, es la mamá de Juan Andrés. Doña Lina, bienvenida. Muchas gracias, Luisa Lirio. Gracias a usted por venir. Gracias. A ver, empiece por contarnos cómo se dieron cuenta ustedes, digamos, de la condición de Juan Andrés. ¿Qué pasó cuando se dieron cuenta? ¿Qué hicieron? El proceso fue desde más o menos los dos años y medio de Juan Andrés. A los dos años él empezó en un jardín infantil. Nosotros sí lo veíamos de pronto que todavía no hablaba, pero decíamos todavía está como en el estadio del desarrollo donde todavía tiene tiempo. Pero entonces ya cuando entró al jardín infantil, ya las profesoras se comenzaron a dar cuenta de las particularidades que hablaba ahorita Ángela, de esa falta de contacto visual. No hacía caso cuando lo llamaban, ¿cierto? Casi siempre prefería estar solo. Entonces, una profesora que casualmente tenía un familiar con autismo fue la que nos dijo, háganlo evaluar, ¿cierto? En la historia de Juan Andrés hemos tenido siempre como angelitos, ¿cierto? Para mí esa profesora fue un angelito, porque ella fue la que nos dijo, cuidado, yo tengo un familiar que tiene estas y estas características, háganlo evaluar mejor. Obviamente uno como papá no acepta eso, ¿cierto? No acepta que algo esté mal con su hijo. Sin embargo, nosotros fuimos juiciosos, llevamos a Juan donde la pediatra y la pediatra nos dijo, yo no veo, hace 15 años, pues las cosas no eran, hace 10 años no eran tan, no tenían tanta difusión como ahora, no existían estas cosas. Entonces, había más desconocimiento. La pediatra nos dijo, tal vez yo no he visto nada, pero de pronto un neurólogo lo pueda ver, vayan donde un neurólogo pediatra. Este neurólogo pediatra lo vio, lo evaluó y él fue el que nos dijo, es mejor que lo lleven a la Fundación Integral. Yo no sé mucho del tema, pero por ciertos rasgos que Juan Andrés tiene, de pronto a Jan Integral les pueden ayudar más, ¿cierto? Entonces, no fue un carrusel como el que muchas familias viven, que van de lado a lado y les dan una cantidad de diagnósticos que no son, sino que nosotros hemos tenido pues algo muy sencillo, dimos rápido con la Fundación y el proceso con la Fundación fue largo, pero se ven los frutos. Bueno, yo me voy a saltar un poquito el protocolo del programa, las conclusiones son para el final, pero a veces al final estamos a la carrera. Miren qué tan importante aceptar cuando a los padres, a los papás nos dicen, los médicos, los psicólogos o los profesores, papá, por aquí hay que mirar, aceptemos y hagamos caso porque es por algo. Ellos tienen más conocimiento, entonces nos tenemos que dejar guiar. Vamos a pasar esta llamada desde Manrique, nos vamos para Manrique con Marjorie Marín. Marjorie, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchísimas gracias por llamar. ¿Le vas a hacer una pregunta a la mamá, Juan Andrés? Más que todo quería compartir, porque tengo también la experiencia de que mi niño Samuel Molina tiene 10 añitos y en estos momentos él tiene autismo de Aspenguer. Mi niño estuvo allá en la fundación, nos ayudaron demasiado, inclusive Ángela, la que estaba ahora, era su profesora, muy agradecida con ella, porque nos enseñaron demasiadas cosas como poder sobresalir con nuestro hijo y súper bueno, porque mira que ella lo cogió cuando mi niño empezó primero de primaria y eran muchas cosas para él, pues algo diferente, duro. Y por medio de Ángela y de la fundación, mi niño empezó a experimentar cómo podía estudiar y relacionarse un poco y en estos momentos ya está en cuarto de primaria. Maravilloso. Muchísimas gracias a ti, Marjorie, por contarnos esta experiencia. Hablemos, sí, Luis. No, si hablemos. Sí, quería pues hablar de todos, cómo fortalecen en integrar, porque nos dice Marjorie que les ayudaron con las habilidades. Entonces, como mamá, ¿qué fue lo que recibiste o qué es lo que tenías que hacer en la casa para fortalecer específicamente las habilidades de Juan Andrés? Pues básicamente allá nos enseñan a conocer la forma en la que Juan capta las cosas, la forma en la que el cerebro de Juan funciona para nosotros podernos adaptar a eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para él eran muy difíciles las transiciones, o sea, estaba aquí pintando, entonces nos teníamos que ir para algún sitio y sacarlo de ahí era supremamente difícil. Y lo que él decía ahora, hacía una pataleta impresionante, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos enseñaron en la fundación? La anticipación. O sea, con él funcionan las mismas maravillas. Anticipar. Juan Andrés, dentro de diez minutos nos vamos para la calle, vas a dejar de dibujar. Bueno, mamá, ¿cierto? Y no le decíamos a punto de salir Juan Andrés listo, ¿cierto? Entonces, esto se fue volviendo como un estilo de vida. Ya para nosotros la anticipación no es como cuando era pequeñito. Ya Juan, él mismo se anticipa. Él tiene un tablero, un tablero donde él ya sabe qué va a hacer cada semana, cada día. Él mismo ya aprendió a manejar esta anticipación él solo. O sea, que él ya sabe cómo funciona su cerebro y ya sabe que necesita esas ayudas, esa agenda, ese planeador para poder funcionar bien, ¿cierto? Pero entonces, eso fue un aprendizaje. No fue de un día para otro ni de la noche a la mañana, sino que tuvimos que aprender mucho y aprendimos cómo funciona el cerebro de Juan para nosotros podernos adaptar. Y finalmente, él ya se adaptó solo, ¿cierto? Ya él fue capaz de hacerlo solo. Muy bien. Luis, usted estaba como que se iba a hablar. No, es que uno se imagina que cuando ustedes se dieron cuenta de la dificultad y les dijeron y les confirmaron, es esto y esto, ¿qué pasó? Es decir, ustedes se llenaron de nervios, se asustaron. ¿Y qué diferencia hay con el hoy, por ejemplo, cuando ya él ha asumido incluso esto, sabe qué es, lo tiene claro y bueno, y vea lo que hace? No fue fácil, ¿cierto? En realidad, esa primera palabra, su hijo tiene autismo, es dura, ¿cierto? Además, porque uno no sabe nada del asunto, ¿cierto? Exacto. Ya toca empezar a averiguar. También es muy importante saber dónde se averigua, porque lo que decía Ángela, hay muchos mitos, ¿cierto? Entonces, lo bombardean a uno de una cantidad de información, de curas milagrosas, ¿cierto? De una cantidad de cosas. Entonces, es como empezar a averiguar, empezar a documentarse y empezar a asumir, ¿cierto? Yo pienso que el éxito del proceso de Juan es que lo asumimos muy bien como familia, ¿cierto? Y nos pusimos la camiseta todos por Juan y hemos logrado. No fue fácil, como dije, ha sido un proceso y ha sido un proceso complicado, pero llegamos hasta ahí. Él mismo lo sabe, al principio fue muy difícil y ya ahora todo está tranquilo. ¿Por qué? Porque ya las cosas han ido fluyendo solitas, pero fue difícil y no fue una cosa rápida. Ya, miren, nos dieron el diagnóstico a los dos años y medio, Juan ya tiene 15, ¿cierto? Entonces, ha sido un proceso. Pues ya creo que nos está acabando, ¿cierto? Sí, señor. Y yo quisiera... Yo quiero... Sí, pregúntale. No, lo que va a decir usted. No, que quisiera preguntarle a Juan Andrés, ¿por qué le gusta la caricatura? ¿Usted qué quiere hacer con eso? ¿Criticar, burlarse de personas, de cosas? ¿Qué quiere hacer? Me gustaría ser un gran caricaturista, me gustan mucho las caricaturas, por eso desde la Comic-Con aprendí que las caricaturas fueron exageradas. O sea, me gustaron mucho los caricaturistas, me gusta cómo lo hacen, pero desde pequeño dibujé como unos garabaticos, pero ya evolucioné. Muy bien, hombre. A Juan Andrés y a Alina, muchísimas gracias por paribolear con nosotros, por mostrarnos un ejemplo de vida, un modelo. Concluimos, en cualquier enfermedad, con cualquier trastorno, los que trabajamos aquí en Pariboleando con vos, no es hablar del trastorno de la enfermedad, sino de fortalecer las habilidades de los niños, de los adolescentes y de nosotros como familias, Luis. A Juan Andrés, a Ángela Rol, a Lina Cadavilla, mamá, y a don César Cardona, que por aquí vino, no hubo tiempo de hablar con él, pues, pero ya llegará la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Andrés, Juan Andrés, gracias. De nada. Muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos mañana. Chao, chao. 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 Chao.